MÚSICA. BUENAS TARDES, SEÑOR. SALUDO, CÓMO ESTÁ, FELICIDADES. MUCHÍSIMAS GRACIAS, CÓMO ESTÁ USTED, CÓMO LE VA? PIDO SU RECONOCIMIENTO. QUIÉN ME DICE SU RECONOCIMIENTO? USTED MISMA. AH, SÍ. A SU LABOR DE MADRE, DE EDUCADORA, DE... YA, NO ME QUEDA. NO, 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 ESTÁ BIEN, ESTÁ BIEN. CUÉNTAME. ME TRANQUILIZO. QUE TE CUENTO, HAY SU AMIGA, MI AMIGA, LA REINA LETICIA ORTIZ. LA REINA DE QUIÉN? LA REINA LETICIA ORTIZ. LA REINA LETICIA ORTIZ. MI AMIGA PUEDA, TÚ LA ACABA. ESO LLEVÓ A PREGUNTAS. MI AMIGA, MI AMIGA, TÚ LA QUIÉN, TU AMIGA VA A TENER QUE QUERERLA, PORQUE ESTÁ TAN... QUE TIENE, ESTÁ AMENAZADA POR UNA CIDADEÍA, QUE VA A SACAR UN LIBRO BIOLOGRAFICO, DE LA FAMILIA, DONDE PIENSA REVELAR MÁS COSAS DE ELLA. NO SÉ QUÉ MÁ VA A REVELAR, PORQUE YA TODO SE SABE. Y ESO SE PUEDE. EL QUÉ? ¿Escribir de la familia real? Bueno, en el único sitio donde te vetan, te cancelan y te mardicen, es en el Reino Unido. En los otros países es permitido. Allá, oye, en el Reino Unido, que ya tú sabes, mi amor, que tienes que recoger tu cosa e irte a vivir para Gibraltar. Lo menos, lo menos. Pues la Reina Letizia ya tiene su versión en muñecas y bicicleta. ¿Cómo así? Una conocida firma rusa de reproducciones, de famosas, inmortalizó a la Reina Letizia vestido de bobos. O sea, que ella se ha convertido en un ícono de moda. Sus looks se agotan en cuestión de días, tanto si son low cost como de alta costura. Es una firma rusa que se llama ADF Group. Y en su cuenta de Instagram ha publicado varias fotografías de esta original muñeca. Donde, vestida con este traje, que es como de esos vestidos que son estilo tenano, que es como camisero. Con un cinturón ceñido a la cintura de Hugo Boss, que ella usó junto al Rey Felipe en la Escuela Internacional de Música de la Fundación Princesa de Asturias. Cuando fueron allá a entregar, y estuvieron presentes, entregando unos premios en un concurso de esto que se hizo en esta... Es como una Barbie, porque no queremos mencionar como el término, pero es como una Barbie. Con este vestido, y ¿cómo se llama? Ya esta... Pero bonita, baby, la muñeca. De lo más bonita. Ya esta compañía había recreado a Leticia junto a Felicia hace cuatro años. En aquella ocasión, ella vestía un vestido diseñado por Felipe Varela, que lució en la escena con motivo de la boda de William y Kate Middleton, los duques de Cambridge. ¡Ay, pero muy lindo! Y esta muñeca forma parte de la colección Una Familia Maravillosa. Será presentada oficialmente después de la épica de la Fashion Doll, el show de Madrid, un evento para coleccionistas de todo tipo de muñecas. Baby, pero te voy a decir una cosa. Está muy linda. Impresionante las facciones de esta muñeca versus la otra. Normalmente siempre las estatuas de cera y las muñecas son una versión mejorada que la persona. Realmente sí. Normalmente, porque también, y entonces muchas de estas figuras lo justifican porque dicen que tanto las muñecas como la estatua de cera fueron inspiradas en una época específica cuando eran más joven y eran más bonitos. Bueno, pero es que las muñecas no son reales. Para nada. Es una... Interpretación artística. Interpretación. Bueno, sí, pero también se pasa muchas veces. También te tengo una interpretación, pero si tú eres... Porque una cosa es que una muñeca esté inspirada en los... En la época de Soy la Luna cuando era presentadora del show del mediodía. Ok, cierto. Y otra cosa es que digan que la muñeca está inspirada en el show de la Luna actualmente. Actualmente. Y que entonces te pongan, mi amor, irreal. Pero nada. Vamos a esperar ahora la reacción de los moralistas de nuestro país. Lo de la doble moral, con relación a las dos celebraciones, que esto es bueno aclararlo. En el fin de semana se hicieron dos celebraciones de bodas de personas del mismo sexo. Ok. Estas personas ya se habían casado en los Estados Unidos. Ya que eso no se... Porque aquí es ilegal. Bueno, no está aprobado. No es legal, no está aprobado. No está aprobado. Bueno, en el caso de las terrenas se casaron, una pareja celebraron sus bodas, un presentador dominicano que trabaja en la cadena Telemundo, Eliezer, me parece que se llama, Eliezer Molina. Él es un periodista, sí. Ajá, bueno, un presentador, por lo que lo conocemos. Y en el caso de Puerto Plata, que fue también factuosa, una pareja del sexo masculino. Femenino. Ok. Fue una cosa fotógica, había unas fotografías increíbles. De doña Karina, bella la boda. Por otro lado, los artistas dominicanos, Romeo Santos, Tres, Royce, Cardi B, Nati Natasha, Amara la Negra y el Nene Laminazi, fueron los que entraron a las nominaciones del Premio Juventud 2019, cuya entrega se va a realizar el 18 de julio en Miami. ¿Cómo se llama? La primera nominación, bueno, del Nene Laminazi, es como nueva generación urbana. Cardi B y Amara compiten por la estatuilla de las artistas que salieron de reality al escenario. En el caso de Cardi B también está en Amante por los zapatos y por Taki Taki en Behind the Spines. La primera de Romeo es por Ella Quiere Beber Remix. Con Anuel, en la categoría Canción por el Carro, y con esta misma es la más peganosa. Pero es fuerte. En Canción para la Regadera está compitiendo Nace y la Talla con Me Gusta. Y en los apartados Quiero Más y Coreografías que Matan. Mientras que Prince Roy se debata el título de la pareja que enciende la red con J-Lo y Alex Rodríguez. Mi amor, espérate, espérate. No, 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 que yo te voy a decir. La canción de La Regadera. Espérate, espérate. Escúchame. La lista de 124 nominados en 24 categorías. Que están lideradas por el colombiano Maluma con ocho menciones, mientras que Daddy Yankee y Bad Bunny le siguen con siete y Osuna con cinco. Escucha cómo se denominan las categorías. A ver. El productor que siempre nombran. Cuando un artista menciona el nombre del productor en su canción. Ok. Nuevo en Estados Unidos, pero conocido en casa. Artista nuevo en Estados Unidos, pero escuchado en su país. La nueva generación urbana, la nueva generación regional mexicana, el agame de la música regional, del reality al stage. Artistas que salieron de un reality show y hoy son estrellas. Canción para el carro. La canción que te mantiene cantando durante las horas del tráfico. Ok. La más pegajosa, la canción que no puedes dejar de cantar. Ritmo y la regadera, canciones que más disfrutamos en la ducha. Multitasker. Cantante, compositor y escritor. Ok. Quiero más. Artista que más consumo tiene en las redes sociales y quieren más de ellos. ¿Pero eso para premios qué? Premios Juventud. Wow. La pareja que enciende las reglas. Anual y la bebecita, seguramente. No, no, no. Ahí están Anuel, Becky, Becky G, Sebastián, Jessica, Chiqui Rivera, Jennifer López, Ben Roy y la esposa. Me llama la atención. Nos hacen reír con la ocurrencia y sus posts. Wow. Camino a la cima. Cada día tienen más seguidores en la red. Triple amenaza. Influencer que domina las tres fuertes. Plataforma digital, televisión y radio. Dos son mejor que uno. Amigo, hermano o novio que crean contenido con frecuencia. Dios. Y así siguen los títulos. Pero eso es ingenio, baby. Eso es ingenio. Pero muy ingenio. Déjame decirte que... ¿Y es en serio? ¿Y es en serio? No, pero por ejemplo, apasionado por los zapatos, reconoce la importancia de un buen calzado, obsesionado con el cabello, establece tendencia a través de sus estilos de cabello. No, hombre, pero señores. Pero bueno. Bueno, eso es muy bien. Mira, este próximo 30, en Lucía 203, en la zona colonial, en un concierto en vivo, Pavel Núñez y Willy Quezada van a lanzar la propuesta, su propuesta merenguera llamada Te Quiero Querer, con letra de música, arreglo del propio Pavel Icke, incursiona y debuta en el merengue. Con un merengue melódico para que pueda escucharse con un valor poético, en cuanto a una lírica romántica, pero al mismo tiempo cancioso, haciéndolo apto para el baile. Qué lindo quedó eso, ¿eh? Estás como haciendo una adoración de un desfile. De una actividad. De un desfile. De una actividad. Bueno, además, la gente, óyeme, este concierto que han llamado Te Quiero Querer Mamar, ¿cómo que se llama esto? Además de interpretar esta canción que tienen juntos, cada uno va a interpretar parte de su rectorio. Pero es que para que usted se lance y vaya por allá. Bueno, pues muchas gracias, Don Baby. Mira, hoy es la premia en Santiago, el viernes te contaré. La verdad es que yo tengo muchas expectativas con relación a esta película, a la barbería. Sí, aquí está Georgina, por cierto. Yo estoy loca porque ya estrene. Yo tengo todo el entusiasmo, mira que por aquí está lloviendo. Yo sé que yo estoy como la gente de aquí, mi amor. ¿Cómo? Que no le gusta salir cuando llore. Mi amor, la gente de aquí, no, el dominicano. Hay un tiroteo y sale a ver lo que pasó, pero caen dos gotas de lluvia y se guarda en su casa, se pone una media. La premier, pero la película no se está exhibiendo todavía, la premier fue ayer. La premier en Santiago. Claro, la premier en Santiago. La película se va a exhibir a partir del jueves. Pues ve a verla, baby. No, no me cuentes. No, yo te voy a ir a verla para poder comentar. No, no me cuentes nada, no me cuentes nada. Claro, pues si te llamo esta misma noche y te lo dices. Bye, baby. Bye.